Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su Pentáculo. Hoy vamos a hablarles de un apasionante tema que comenzó hace más de 26 años, aproximadamente en 1965. Estoy seguro que en alguna ocasión han oído ustedes hablar del planeta Humo y de supuestos visitantes que llevan, como les he dicho anteriormente, más de 26 años entre nosotros. Para hablar de ese caso ufológico tenemos con nosotros a un conocido investigador y periodista del mundo ufológico, Javier Sierra. Javier, bienvenido. Hola, buenas noches. Javier, ¿cómo son los antecedentes de Humo? ¿Qué es esa maravillosa historia que se ha venido a llamar el caso perfecto Humo? Pues mira, el caso de Humo se inicia, como bien has dicho, hacia 1965, en un marco extraordinario y especial, como es la ballena alegre, que eran los sótanos del Café León en Madrid. Y en aquel ambiente se reunían, a finales de los años 50 y primeros de los 60, todas las personas que estaban interesadas en la capital en estos temas ufológicos, que en aquel momento eran un poco temas tabú, y se reunían allí en torno a una figura que era Fernando Sesma Manzano, que podría ser clasificado como el primer contactado con los extraterrestres español, que decía que él había mantenido ciertas relaciones con supuestos visitantes de otros planetas. Relaciones que se extenderían a sus visitas a la Casa de Campo de Madrid, donde decía que veía ovnis, donde decía incluso que habían los propios extraterrestres dejado pruebas para que las contemplase, rozando muchísimas veces sus relatos en el más absoluto de los absurdos. Y es ahí, en esa época, donde aparecen personajes pintorescos, que se autoproclaman extraterrestres como un tal Saliano, que podemos ver el retrato ahora. Sí, vamos a ver, estamos viendo ahora el retrato de Saliano, muy curioso, por cierto. Sí, en el que además, si te fijas, bueno, este hombre, o entidad, o ser, como decía el propio Fernando Sesma, mandaba cartas hechas a mano algunas veces, otras veces mecanografiadas, las menos, en las que daba todo tipo de detalles rocambolescos sobre la vida de las personas que iban a aquel lugar. Y aquello servía un poco, pues, de comadreo entre las personas que iban a aquel sótano de aquel café madrileño. Y es curioso porque, inmediatamente después de la aparición de estos mensajes, que venían firmados de una manera también muy multicolor y muy colorida... Sí, estamos viendo ahora, precisamente, la firma de Saliano. Efectivamente, todos esos son documentos que avalan un poco esa historia preliminar de humo. Pues, en medio de esa varaunda de mensajes, que incluso llegaron a decir cosas tan pintorescas, como, bueno, Saliano, una de las pruebas que dio a Fernando Sesma, fue que encontrase en la Casa de Campo un calcetín que él dejaría allí. Y, efectivamente, Fernando Sesma fue a la Casa de Campo y levantó una piedra y se encontró con un calcetín donde ponía Saliano en la parte superior. Bueno, pues, este tipo de situaciones tan rocambolescas dieron después pie a que apareciesen unos mensajes escritos a máquina, cartas que podían variar entre dos páginas y 25, algunas ocasiones incluso más, que eran recibidas en el seno de esa ballena alegre. Y las personas que lo mandaban se mantenían en el anonimato, pero se autoproclamaban como procedentes de un planeta llamado Humo y que su relación o sus intenciones eran ponerse inicialmente en contacto con un selecto grupo de humanos para iniciar lo que podían ser los preliminares de una relación más amplia entre Humo y la Tierra. Entonces, bueno, en esos informes, por ejemplo, hablaban de que ellos llegaron a la Tierra el 28 de marzo de 1950, aterrizando en los Bajos Alpes franceses, en la Llavi, y también daban otra serie de detalles científico-técnicos sobre su propio planeta o sobre cuestiones que nos podían interesar. Vamos a ir conociendo precisamente todos esos datos que hay sobre este planeta. ¿Cuál es su localización exacta? Pues mira, ellos dicen que provienen de un planeta llamado Humo que localizan nuestros catálogos estelares como orbitando en torno a la estrella Wolf 424, que ellos, bueno, la denominan de otra manera, la denominan Yuma, y que desde que en el año 1934 localizasen una señal emitida desde la Tierra por un pesquero que estaba haciendo pruebas de ondas radiofónicas y su reflexión en la ionosfera, pues un tren de ondas se escapó de nuestra atmósfera. En Terranova, ¿no? Eso es. Estaban realizando aquellas pruebas. Y llegaron hasta el planeta Humo. Eso es la historia un poco oficial. Entonces, a raíz de aquello, decidieron venirse a Oyaga, como bautizaron a nuestro planeta. En Tierra, sí. Y cuando llegaron se sorprendieron porque descubrieron que la anatomía de los seres que poblaban Oyaga o nuestro planeta era muy parecida a la suya. Ellos son altos, rubios, de aspecto nórdico, con un par de diferencias que era lo que les diferenciaba de la raza humana. Por un lado estaba que ellos no podían articular perfectamente su voz, es decir, tenían problemas con las cuerdas vocales, y luego que tenían una hipersensibilidad en la yema de los dedos. Entonces, no podían hacer trabajos manuales excesivamente duros o no podían, por ejemplo, escribir a máquina. Y he ahí, en este detalle, el primer punto de conexión con nuestras investigaciones detrás de este asunto Humo, que en un principio nosotros pensamos que se trataba de una broma al propio Fernando Sesma y máxime en el marco en el que comenzaron a desarrollarse aquellos fenómenos. Pero, sin embargo, con toda supervivencia en el tiempo, ya llevamos más de 26 años del asunto de Humo, nos hace sospechar de que detrás del tema hay algo más. Algo que probablemente no sea humita, es decir, no sea extraterrestre. Pero que sea muy terrestre. Que sea muy terrestre y posiblemente vinculado a un experimento por parte de organizaciones a las que después haremos alusión. Pues bien, decía que la primera conexión con el tema de la investigación propia del tema Humo fue que, como ellos no podían escribir a máquina, contrataron, eso cuentan también, a través de unos anuncios en el periódico ABC, a un mecanógrafo madrileño que les pasaba a máquina todos los informes que ellos dictaban. Las investigaciones nos llevaron a localizar el propio texto en el anuncio de ABC. Nos llegaron incluso a casi localizar a ese presunto mecanógrafo que después se desvaneció absolutamente en el aire. Pero ya nos llevaron a las primeras conclusiones. Y es que los humitas, desde luego, sean quienes sean, sí que existieron y sí que establecieron contacto con un mecanógrafo o con varios a lo largo de su instante. Antes de hablar de todos esos contactos en los cuales se habla de personas de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Bilbao, incluso decir que en Euskadi hubo también contactados. Sí, 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 cómo no. Vamos a ver, este es precisamente el emblema de Humo. Estamos viendo este emblema que yo creo que todo el mundo lo ha visto en alguna ocasión. Es un emblema muy curioso. Sí, es el sello con el que ellos autentifican sus cartas, diferenciándolas de cualquier otro tipo de emisiva apócrifa, pero que en realidad tampoco no es tan difícil de falsificar. Y ese sello precisamente ha sido siempre la nota característica y lo que lanzó más a la popularidad este asunto. Porque si bien estos contactos empezaron en el año 65, después hubo dos casos ufológicos, más que notables, que dieron de por sí la pauta de todo lo que sería el caso Humo posteriormente. El primer contacto, Javier, fue en los Alpes franceses, si no recuerdo mal, ¿no? Eso dicen ellos. Vamos a hablar de este primer contacto, que es muy curioso, porque hicieron una expoliación completa de una granja, ¿no? Sí, eso es uno de los detalles más curiosos. Ellos dicen que llegan a nuestro planeta el 28 de marzo del año 50, aterrizando muy cerca de la Javí, que es una aldea francesa de los Bajos Alpes. Entonces, bueno, lo que se encuentran primero es en una montaña donde ellos establecen su base, en una especie de cueva, que se acondicionan, y empiezan a observar los alrededores, y dice que descienden a la Javí una noche y roban, pues desde un contador eléctrico, hasta dinero, zapatos, ropas, etcétera, de la gente de una casa. Documentos, dinero, una bombilla, incluso, yo no creo detalles de la bombilla. Sí, sí, sí. Para qué quieren estos señores una bombilla. Y efectivamente era su primer contacto, dicen ellos, con nuestra civilización. Y a raíz de entonces, ellos ya construyeron, se autoconstruyeron sus propios trajes, su propia vestimenta e indumentaria para camuflarse. Era, vamos a decir, muestras de cosas que habitualmente se utilizan en la Tierra y que ahora ellos han utilizado y han reconstruido un poco, ¿no? Efectivamente. Las imágenes se mezclan. Entonces, a partir de ahí se empezaron ya, dicen, a mezclarse entre nosotros. Lo curioso es que el relato de estos hechos está salpicado de pequeños detalles que ofrecen todo tipo de visos de autenticidad. Por ejemplo, ellos decían que habían robado toda esta serie de elementos y cuando hace unos años, Claude Poer, un notable investigador francés, por mediación de Antonio Rivera, un investigador de Barcelona, comenzaron a investigar ese asunto, pues Claude Poer se puso en contacto con un primo suyo que era uno de los ministros franceses y, precisamente, se ordenó una abatida por toda aquella zona varios años después de los hechos, o sea, más de 20 años después de los hechos, y descubrieron que efectivamente se habían robado esos elementos. Otro detalle, por ejemplo, que podría no tener importancia, pero que en este marco detallista sí que la tiene, es que ellos dicen de que lo primero que se encontraron nada más descender de su ovni, y eso tiene también cierta ironía, fue unos restos de excrementos humanos al lado de un periódico de Le Monde que había sido utilizado, todos sabemos para qué, por alguien que los había dejado allí. Pues bien, ellos describían la primera página de ese diario de Le Monde al milímetro, incluyendo, por ejemplo, un chiste que hacía alusión al general de Gol, y consultando las hemerotecas correspondientes para comprobar ese detalle o esos detalles de esa pequeña descripción de la página, aparecen como absolutamente fidedignos, es decir, la fecha que ellos dan de ese periódico corresponde a todos los detalles de la primera página. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!